La verdad que estoy contenta, porque son muchas nenas con las que estamos jugando y nada, se nos rompió el auto, hay algunas titulares que se quedaron afuera y nada, la verdad que estoy contenta, un lindo partido ¿Para qué está este campeonato alumni? ¿Para qué está? ¿Para qué está? Y nosotros la queremos ganar otra vez o sea, ya hemos ganado campeonatos, pero se nos ha complicado en los últimos campeonatos y nada, queremos volver a remontar La verdad que nosotros no venimos con confianza, nosotros venimos como todos los partidos a salir a ganarlo nunca nos confiamos en nada, así que no, estuvo bueno el partido, muy duro y con el empate nos vamos contentos dentro de todo Si bien nos estamos acomodando, tratamos de hacer el juego que implementamos en la semana se hace difícil porque por ahí por el trabajo de las chicas y por la escuela por ahí de entrenamiento somos 8 o 9, pero la verdad que bastante conforme y a lo que fueron los partidos anteriores se aplicó mucho más lo que estamos queriendo buscar En lo que fue el partido anterior, también a mi parecer en el primer tiempo hubo fallos arbitrales que fueron totalmente en contra y que a la larga te terminan perjudicando porque las chicas se terminan desconcentrando y después sí, en el físico ellos tuvieron la suerte o tienen la suerte de tener muchas jugadoras y en el recambio fue donde nos quedamos sin piernas y ya no pudimos montar Gracias a Dios el club implementó que todas las categorías entrenen en la cancha entonces no somos ajeno a lo que es la cancha y como rueda la pelota entonces por acá se hace un poquito más fácil Si bien a ellas sabíamos que habían tenido un desperfecto de un auto y no le vinieron muchas de las chicas pero a mi la verdad nosotros tratamos de, esté quien esté enfrente, tratar de imponer nuestro estilo de juego va a costar salir porque hay muchas chicas que son nuevas pero no vamos a perder la idea del punto de vista ¿Y el objetivo de este torneo cuál es para ustedes? Formar, sinceramente formar desde que arrancamos yo estoy con mi hermano que hoy bueno no pudo venir pero sabiendo las chicas que estaban y había muchas chicas nuevas chicas que habían jugado en otro equipo pero habían jugado poco así que nuestro objetivo fue formar y consolidar el equipo para el torneo que viene pero siempre tratando de darle confianza para que arranquen de allá